¿Sáquen una hoja? Hola, buenos días a todos y a todas. Ya empezamos. Bueno, este ciclo como ustedes saben se llama Escena Creativa, es un ciclo que venimos coordinando hace 10 años con Héctor Calmet, que hoy me dejó sola y está por ahí atrás. Y este es el primer encuentro que tenemos de este cuatrimestre. Como ustedes saben, este ciclo se compone de todas las actividades relacionadas con el teatro y el espectáculo, siempre con Héctor tratamos de abarcar todas las actividades que tienen que ver con la actuación, con la dirección, el vestuario y la escenografía. Así que, bueno, este es el primero de varias charlas que va a haber durante el cuatrimestre y aprovechamos para invitarlos a que si se quieren inscribir a las otras charlas, está disponible en la web. Bueno, en el día de hoy, como saben, lo tenemos a Julio Chávez, a quien le agradecemos que esté acá con nosotros. Y la idea es que vamos... Yo parezco un político, ¿no?, que saluda, que uno dice, no debe saludar una mierda, pero él hace como que conoce gente. Hace así, hace así. Conozco, conozco. Él está en mi estudio y él es una amiga. Sí, tenés muchos fans. Explotó la actividad, todos saben, les pedimos disculpas que no están con las comodidades, pero bueno, también tuvimos que abrir streaming para todos los que se quedaron afuera. La idea un poquito es, yo le voy a hacer algunas preguntas como para guiar la charla y después también lo vamos a abrir a que ustedes puedan preguntar. ¿Les parece bien? Bueno. Julio. En el texto que hicimos para esta charla, que se llama La magia de la actuación, le pusimos así porque hay algo como de sobrenatural en el trabajo que vos haces. A veces es... ¿Cómo se entiende eso? Y sí, es raro. ¿Cómo se escucha esto haciendo así? Soy un idiota, digamos. Ajá. Me vas a hacer poner colorado a mí, Germina. Bueno. Pero bueno, está bien, juguemos a que es así. Y hay algo de raro en eso, en que estás así acá, de repente te subís a un escenario, sos otra persona. Ah, bueno, sí. Pero eso los compete a... Es parte del... Mira, primero te quiero decir que yo soy, me apoyo en el pensamiento que uno es actor porque es ser humano. Y no es que uno es un ser humano que es actor. O en todo caso, también podría ser entendido así. Porque si te viese tu abuela en este momento, paradita ahí, diría, mirá vos, no la reconozco, haciendo una entrevista tan... Y también para ella serías un alguien que tiene la capacidad de relatar un relato a un otro diferente a lo que el otro está acostumbrado a ver. De manera que esta situación de cambio, de transformación, de posibilidad de relatar cosas diferentes, es afín a todos los seres humanos y forma parte de una posibilidad de lo humano. Que nosotros los actores hagamos de esto un arte, con suerte, o intentemos hacer algo artístico, ya tiene que ver con una dedicación particular. Pero yo siempre digo, la maravillosa posibilidad del relatar a un otro una ficción, es absolutamente humano, nos compete a los humanos solamente, y, bueno, y tenemos la suerte nosotros los actores de hacer de eso un trabajo. Bueno, en este trabajo que vos haces, cuando construís esa ficción, o construís ese universo, ¿qué elegís de lo que hay para construir ese universo? ¿Cómo haces esa construcción? ¿Desde qué lugares? Bueno, ahí ya tenés, digamos, yo no podría ni quiero generalizar, ¿no? Pero uno, digamos, yo siempre hablo de alguna manera metafórica, como la comanda de una cocina, ¿no es así? El cocinero recibe una comanda y yo le llamo el proyecto la comanda. Llega a tu cocina y vos la lees, y de acuerdo a tu oficio, de acuerdo a tu entendimiento, de acuerdo a la circunstancia, vos elegís, no es así, ¿cómo vas a construir ese plato que se te pide? Y ahí es muy variado, y yo soy de la idea, yo no pertenezco a una metodología estricta, yo soy de la idea que cada cocina de cada cual debe estar tenida de la mayor cantidad de instrumentos posibles. Desde una espumadera de la mejor hasta una espumadera hecha con alambre, ¿por qué? Porque yo tengo la impresión que cuanto más expandido está tu entendimiento, tu cocina, tu experiencia, mayor libertad tenés en el momento en que recibís el material de seleccionar en el momento aquellos elementos con los cuales vas a cocinar eso. Y pueden ser muy variados, no es así, yo una vez vi a un maestro mío en una clase que tomábamos con un alumno que venía de una escuela determinada, donde se hacía el trabajo de sensorialidad, que es un trabajo extraordinario, como todo trabajo, pero no único, como todo trabajo, y este actor estaba aplicando un ejercicio sensorial para resolver un problema de una escena de Otelo. Y cuando el director, nuestro entrenador, lo paró y le preguntó, ¿qué estás haciendo? Él explicó sensorialmente sobre qué estaba trabajando, creo que era el bosque que había elegido trabajar, no sé. Entonces Fernández... ¡Uy! ¡Cagué el nombre! Entonces Augusto Fernández le dice, pero escuchame una cosa, para hacer la escena, ¿y de qué trata la escena? Y este actor, que no se me va a escapar el nombre, así que no es pena... Cuando empieza a explicar la escena, uno advertía que no entendía la situación. Entonces la pregunta es, ¿cómo seleccionas un elemento para construir una situación que todavía no entendés? Porque mecánicamente fue a una metodología, acostumbrado, no por mala intención, sino por hacer los deberes, pero a veces con el ánimo de hacer el deber, uno se encierra y se cristaliza y deja de tener la posibilidad de pensar. Así que yo, frente a esa pregunta, te diría, depende, puede ser variado. Una vez, Glenn Close, a quien nombro porque igualmente no lo conozco, así que me haga juicio desde ahí, le preguntaron cómo había resuelto la escena del ascensor en Atracción Fatal. Y ella contestó, whisky. Y miró a la audiencia y dijo, muy acto estudio, ¿no? Lo cual estaba diciéndole, no es así, que no esperen que ella responda de acuerdo a una metodología preanunciada, porque ella es de la idea que las metodologías pueden ser variadas, hasta el whisky. Porque la pregunta que le compete al arte también es, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? Hay directores que pueden llegar en una película, pegarle una cachetada a la actriz y la hace de esa manera actuar. Hay algunos que dicen que eso no es. Y hay otros que dicen que puede ser. Y ese es uno de los problemas del arte. Que qué es el arte y cuál es la ética y la moral y las reglas es algo que en el arte se mueve como una duna y que no es fija. Entonces las metodologías no son fijas, las elecciones no son fijas. No es así. En tal trabajo elegí esto, en tal trabajo... Una vez hice un espectáculo que se llamó El vestidor, con Federico Lupi, hace muchos años, en el 97, que fue un espectáculo muy importante para mí, porque fue el primer espectáculo que hice alejado de mi maestro, con el cual me había sometido casi 18 años. Sometido solamente sexualmente. Entonces, para mí fue muy importante hacer ese espectáculo. Y yo cuando leí la obra, lo primero que pensé es este hombrecito camina con la cola para adentro. Y desde que empecé a ensayar, todo el tiempo me imaginaba que era un hombre con la colita para adentro. Y al poner la cola para adentro, inmediatamente genera algo en mí, no es así, que empieza a despertarse una naturaleza, no es así, un imaginario, una textura, un algo, y así empecé a... ese fue el punto de partida. Lo cual quiero decir, con eso no se resuelve todo, porque guay de tomar ese consejo y agarrar un libreto y mañana decir, este camina con el hombro para arriba, y listo, y resuelvo el problema. Porque yo soy de la idea que las metodologías, llámenlo los caminos, nunca son para ser aprendidos, sino para ser probados. En todo caso, uno escucha y prueba. No es así, con el afán y, como decía una de las cosas que decía Freud, nunca perder la curiosidad. Con el afán curioso de saber qué pasa si hago esto. Pero nunca suponer que porque lo hizo el otro y funcionó, me va a funcionar. Porque puede ser que no funcione. Y eso no significa que el otro es un mentiroso, o que el otro está equivocado, o que yo no tengo talento. Si no significa que hoy, por hoy, eso en mí no produjo eso. Y tal vez lo encuentro de otra manera. Por eso también hay un grave problema cuando uno va a un maestro que cree que es bueno el maestro. Puede ser bueno para tal, y no para mí. ¿No es así? Y uno insiste, porque como dicen que es bueno, y si tal vez el maestro de la vuelta, que no lo conoce nadie, y que hizo un bolo en el año 2001, en el sodero de mi vida y nunca más lo vio nadie, no es así, empiezo a estudiar con él, y ese hombrecito, por cómo habla, me despierta algo, no es así. El problema con eso es que uno después sale al mundo y tiene que explicar con quién estudia. Y como no lo conoce nadie, el mundo no lo autoriza. Entonces ahí, una vez más, creo yo y me apoyo en algo que es que cada cual tiene la autoridad y la autonomía de determinar cuál es su espacio y su valor. Pero si eso pretendemos, que tenga adhesores, digamos, adhesiones, estamos con problemas. Porque a veces no hay. Y a veces dicen, no lo conoce nadie. Y uno se excusa inclusive. Dice, bueno, estudio con este, no lo conoce nadie, no es conocido. Y tal vez uno va inclusive en contra de su experiencia. Porque su experiencia es un gran maestro. Y en lugar de decir, estudio con este, es un gran maestro, lo que dice estudio con este no lo conoce nadie. Entonces vamos construyendo también nosotros mismos. Estoy ya hablando como no sé qué mierda. Esto está loco, digamos. Pero no importa, no importa. Ahí es donde uno construye justamente el futuro, yo digamos, el futuro desocupado que va a aparecer. Porque yo mismo construyo ese espacio. Donde no hay valor, donde yo estoy. Cuando vienen y vienen a una entrevista. ¿Qué hace? Bueno, no, no, hice cosas, pero con grupos, con grupos, hace off, ¿no? Pero, ¿qué manera tenés de presentar lo que tenés? Eso no se presenta, sí. Es un problema mío la opinión que tengo de los, pero no me la contagies. No quieras ser conmigo correcto, estableciendo que para mí, bueno, no hice muestras, pero, ¿pero qué? Y yo digo, si vos no valorizás ese espacio, ¿qué es lo que tenés? Lo cual no significa, como decía mi madre, come que hay chicos que no tienen para comer. O la verdad, además, como cocinaba ella, yo a veces pensaba mejor que no comer. La verdad. Pero bueno, ese es otro problema. Si quieren, hablo de todo el tiempo de eso. Bueno, listo. Una entrevista donde hablas de eso, la puedo mandar aquí. Sí, 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 yo hablo. No, yo me repito, pero Van Gogh también se repetía con la pincelada. Y con ello no. Total, total. Así, no importa. Si tuvieras que hablar de el trabajo del actor, ¿cómo es el trabajo del actor? Bueno, mirá, ahí es, yo te puedo hablar de cómo voy yo comprendiendo mi experiencia de ser actor, y después el trabajo del actor es tan infinito y tan variado, ¿no es así? Yo soy un actor que no solamente me gusta actuar, sino me gusta el problema de la actuación. Lo cual no considero que sea necesario, pero en mí es así y me hago caso. A mí me interesa el problema del actor, pero no el problema del actor en términos gremiales, no estoy hablando en este momento de eso. Estoy hablando, no, 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 porque también se llama eso el problema del actor. Pero no es en este caso, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de esta pregunta, ¿qué es ser actor? Y qué es ser actor es una pregunta que se puede resolver en diferentes espacios. ¿No es así? Uno, sin lugar a dudas, y ante todo es el espacio del oficio. Pero después está el espacio de la indagación, el espacio del estudio y el espacio de la vida. Porque yo, hoy por hoy, ya no puedo dividir, ni quiero dividir mi mirada al mundo, está siempre cargada y fortalecida y condicionada también por mi mirada como actor. No hay nada que mire que no vaya a parar a lo que yo llamo mi Google personal y que sé que en algún momento tal vez yo googleo, no es así, persona atolondrada y me baja toda la cantidad de experiencias que he tenido y he visto del atolondramiento. Entonces, yo soy un actor, siguiendo con tu pregunta, que me preocupa actuar, resolver los problemas que tengo en el trabajo que tengo que resolver y me preocupa también la cocina del actor. A mí me interesa, todo el tiempo mi cocina está como un laboratorio, que tengo muchas personitas probando cosas, yo tengo la dicha y la suerte de poder elegir de qué me alimento, en el sentido, voy a aquellos lugares donde para mí hay diálisis, para mi alma, para mi instrumento, tengo la dicha de conocer gente a la cual voy y escucho, me apoyo y les robo pequeñas problemitas y me los llevo a mi cocina como actor e indago y estudio y como tengo una buena relación conmigo en términos de... Yo... Yo estoy a cargo de mí y estoy contento de esa situación. Entonces, cuando me mando mis propias comandas, el cocinero está contento y va y... Tenemos un buen... Hemos establecido un buen diálogo en mi persona, con mi oficio. Entonces, el actor, para mí, para mí es eso, mi actor se ocupa de eso. Yo soy un enamorado del problema del relato, me ocupa y me tortura de una manera muy atractiva el problema de lo que se llama la verdad, lo orgánico. Cada vez más comprendo que la verdad es una construcción. Entonces, sí es una construcción de qué verdad estamos hablando. No es así, porque hay momentos en que... Yo vengo de muchas escuelas, no es así. Yo he pasado, inclusive, por las escuelas donde te hacían test de si eras verdadero. Entonces, tenías que pasar ahí, tenías gente ahí, y vos tenías que contar un relato y te decían, mentira, 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 mentira. Y era fuerte, pero también extraordinario, porque afila la mirada. Pero el problema es, una cosa es afilar la mirada para detectar si algo es orgánico, y otra cosa es determinar qué forma es en sí misma verdadera. A esto me refiero. Uno de los temas como entrenador hoy día que me preocupan mucho es que se ha depositado en el tema de lo natural, se ha depositado el punto de vista. Como si hubiese un punto de vista natural. ¿Te referís en esto a esta cuestión que tiene que ver con el verosímil? Con lo que se llama verdadero. Sí, o con un verosímil de la actuación, porque yo lo que noto por ahí también en estos últimos 10, 20 años, quizás en los últimos 10 años más. ¿Puede ser un poco de agua, por favor? Yo la compro, pero... Un agua mineral, algo. ¿Quieren? Como que esto que vos decías, ¿no? En la escuela que te hacían hacer un ejercicio y te decías, miente. Y era por ahí muy natural, hace, qué sé yo, 20 años, los que estudiábamos actuación, que somos los más insoportables a veces cuando íbamos a ver a otros, y decíamos, no, no me la creí. Ahora, por ahí la frase es más, no es orgánico. Exactamente. Entonces, esto también tiene que ver con que hay determinados momentos y determinados verosímiles de actuación que son aceptados y después cambiaron. Lo que pasa es que cada comida, cada plato, cada director, cada experiencia, cuando vos ves a Fellini y ves al italiano con barba mirando a cámara, diciendo, y que le des que el doblaje no funciona con lo que dice, ¿no es así? Vos no podés decir, es mentira. Vos decís, en el mundo de Fellini, eso es orgánico. Cuando vos ves en Almodóvar, en que las mujeres en un taque de nervios, a la Julieta Serrano con el pelo para atrás yendo del chongo con el revólver al aeropuerto, vos no podés decir, ¿entendés? Eso es falso. Vos decís, eso en el mundo de Almodóvar y en ese rol es orgánico. Entonces yo creo que hay que salir del problema de lo que es verdadero en general, ¿no es así? Porque cuando uno habla de lo verdadero en general, generalmente habla del sentido común y el sentido común está en lo más, mirá, la otra vez leí ayer una frase extraordinaria que dice, quien ve con subjetividad, quien ve con subjetividad es tuerto, quien ve con objetividad es ciego. Entonces yo, es una hermosa frase de un pintor, de un impresión fobista, no quiero decir el nombre porque me voy a equivocar, y es extraordinario, porque cuando vos ves que una persona quiere ser objetiva y verdadera en general, generalmente es inexpresiva y pertenece a la mirada del de, a una mirada de social unificada. Y es muy difícil hoy, no es así, que se animen a tener una mirada realmente orgánica y no solamente natural. O, otro problema es el, el temor que hay de ocupar roles. Hoy por hoy, la escena del amor da pudor. y si la haces, la tenés que hacer como actor, relatando que vos sabés que eso es curse. Pero cuesta mucho entregarse a los arquetipos y a las escenas. ¿Por qué? Porque se ha como también globalizado la expresión, ¿no es así? Y hay pudor de asumir personalmente una expresión. en aras de que está todo un poco desvalorizado o relativizado. Entonces, es muy difícil, no es así, animarse a pasar por estaciones que uno siente que son viejas. Entonces, con el nombre de lo nuevo, todavía una enfermedad que tenemos de la modernidad o de las vanguardias, no es así, donde la expresión debe ser nueva, no es así, a veces perdemos lenguaje, lenguaje expresivo y tenemos pudor también frente a ese lenguaje y en el momento de que el actor lo actúa advertís que el actor está gobernado a veces por una enfermedad social necesaria en lo social pero enfermedad en el teatro. que es el pudor a la escena. El pudor en quedar pegado a una expresión. El pudor de que se confunda lo que estás construyendo con lo que sos. Como si vas a construir algo y vas a quedar pegado y sos eso. entonces eso eso no hago porque yo no quiero ser eso yo lo quiero ser eso entonces muchas veces cuando ves a un actor que se está intentando formar no es así la pregunta es entonces cómo decís que vos te querés expresar cuál es el lenguaje que finalmente te va a expresar si empezás a las experiencias humanas a hacerles así y uno va a veces en busca de algo o reconocido socialmente en términos de una expresión a veces televisiva o o lo que o lo que está como expresión en la época no es así o a veces se queda frenado porque teme y ahí también hay algo de ignorancia yo soy un profundo ignorante porque yo me doy cuenta que yo estoy comiendo de la despensa que llené hace 30 años y a veces me doy cuenta que hay productos en el supermercado cuáles que yo ni sé qué mierda es que digo son productos que se consumen hoy actores que yo no sé quiénes son hoy veía en Estados Unidos cantidad de estrellas que yo decía y esto yo me quedé en Marshall Mason no sé de mierda me quedé no dice la gran estrella tal la gran actriz y yo me lo digo así que yo no quiero pecar de porque yo también seguramente hay mucho de la contemporaneidad que me cuesta tomar pero también advierto que hay mucho que sea que no sé que está comiendo y que está ahí vos hablás hoy de Betty Davis Betty Davis ¿quiénes no? y vos decís ¿saben esa mujer? bueno en fin y muchas otras cuestiones que ayudan a la expresión que ayudan a que el actor que se está formando no se sienta tan solo o no se sienta obligado a construir él solo todo porque va a decirle anda que hubo seres humanos que han han pasado por esa estación y han dejado algo que tal vez para vos hoy pueda ser una especie de salvavidas para que te puedas expresar y eso no significa copiar y si es copiar ¿por qué no? porque yo soy digamos quien copia bien ha vivido lo que copió no se puede copiar bien si no lo experimentas porque parte de lo que nosotros hacemos y llamamos vida es una copia constante y no nos despertamos cuando nos acostamos a la noche decimos hoy no viví copié mal tal vez deberíamos pero copiamos y llamamos a eso vida ¿no es así? entonces para mí la copia también por eso yo digo copia copia una mirada copia una ceja copialo copialo pero no para hacerle burla copialo ¿entendés? porque somos humanos y yo sé que si ella es un humano que hace así y ahí hay una naturaleza tal vez yo si me pongo acá también construyo una naturaleza y puedo hasta empezar a pensar ¿qué hay en ese interior? ¿y qué comunica esa carita que se pone así? eso es ser actor digamos eso porque ser actor es lo único que nosotros podemos capturar es la experiencia de otro humano porque si hay algo que somos es humanos entonces yo a veces digo copia ¿cuál es el problema de copiar? ¿qué te crees que vas a inventar qué? sí yo a veces en el estudio doy un decide si me voy al carajo yo no a veces digo deben todos estar mirando cuando llega la ambulancia yo les doy a veces en el estudio hay unos papelitos que tienen unas figuras que enseñaban los maestros franceses en una escuela creo de la de la de la escuela de la de la de la de la de la de la bueno y son 16 posturas que hablan de el dolor que hablan de la esperanza que hablan de la vergüenza son arquetípicas ¿no es así? o sea el dolor imagínense como es no es así el pedido es así no es así la vergüenza es así no es así el guerrero es así bueno sí nos reímos pero en el momento en que lo tenemos que hacer como nos reímos nos inhibimos después entonces yo les pregunto a ellos esto es para reírse pero en el buen día ¿qué tal? ¿consiguieron todo? bueno yo digo en el momento en que lo tenés que actuar la ira la ira ¿cómo la actuás? porque inmediatamente si te agarra algo así decís ah no esto es convencional ok ¿y cómo es no convencional? entonces uno prefiere hacer esto la ira el dolor el dolor la alegría la alegría entonces la pregunta es ¿no es mejor que copies? porque yo le digo para vos para vos no es así esto es para de la cual no sé cuánto mierda no te digo que lo tomes pero en el momento en que se levanta el telón el espectador va a ir a ver qué mirada tenés vos de ese asunto y vos lo que le está diciendo es el pedir perdón no es así ok pero el espectador le dice ¿y cómo es según tu punto de vista? y puede ser y cuando eso pasa uno agradece al cielo porque se produjo un corrimiento importante que un intérprete te diga yo te voy a contar la ira de una manera que nadie te la contó y que vos vayas y te sientes y digas a ver este momento cómo lo hace y que vos digas hijo de puta qué maravilla cómo lo resolvió y te ubica vos en un lugar nuevamente de ignorante que creía que sabía cómo era la naturaleza humana que en verdad no lo sabés y que un otro te va contando que puede tener diferentes maneras esa es una hermosa posibilidad pero también está cuando se levanta el telón que ves que el actor para no correr riesgos no hace nada es como una promesa producto que a veces da pudor no es así pasar por estaciones que uno considera que ya fueron hechas creo que Brecht tiene un artículo en escrito sobre el teatro que dice despotrica un poco con la gente joven que está todo el tiempo buscando qué cosas nuevas hacer en lugar de decir agarren los ladrillos que hay y ocúpense de hacer algo con eso déjense de preocupar por lo nuevo no es así y ocúpense de lo que hay ahí que si se ponen en esa labor es muy posible que algo nuevo pase bueno eso es por un lado y por otro lado debo decir que mientras hablo hay algo de lo aguerrido de lo que es parte también de algo orgánico en el ser humano que es decirle no a lo vivido a lo pasado no es así e ir en busca de una aventura nueva y toparse con una nueva expresión y debo decir que he vivido experiencias de gente ignorante que han logrado por justamente no saberse ignorantes expresiones extraordinarias y ahí pone nuevamente en duda acerca de qué es el arte porque nadie puede decir que el arte es formarse ver hacia atrás tomar históricamente no es así y de eso hacer porque de golpe aparece un chico que hace así vos te quedas así y decís ¿dónde lo aprendiste? porque de todo lo que queremos siempre saber es de dónde sacó el otro ¿cómo lo hiciste? ¿qué pasó? ¿dónde fuiste? ¿quién te lo enseñó? ¿dónde está? no también nos pasa eso por eso no hay manera que yo pueda contestar una pregunta de una manera muy certera no porque verdaderamente cuando voy pensando es como la colectora o cuando vas por la colectora o por uno cuando vas por la colectora ves la autopista cuando vas por la autopista ves la colectora y decís ¿por dónde se puede ir? por la colectora por la autopista no sé depende me voy no sé me bocharon vos además de actor sos director sí y formás hace muchos años a gente que quiere ser actor no colaboro en la formación de un otro bien yo no formo a nadie con suerte estoy ocupado de la formación de mí mismo pero me he sacado a mí el tome a formador yo no formo a nadie es como decir analizo se analiza el que va al analista el otro el otro hace años que me punto qué mierda hace es una pregunta ya que voy a resolver y además sos pintor sí y además escribís sí cuando dirigís todas estas pues en la construcción de mundo cómo cómo haces para dirigir a los actores para cuando vos realmente tenés una impronta de actor muy fuerte y además tenés esta cosa de crear a través de la escritura cómo haces para focalizarte en este trabajo cómo ves vos la tarea del director yo creo que de las artes la de la dirección es la más difícil ser director es un arte de una enorme complejidad porque yo así como creo eso les tengo un respeto profundo también tengo una tirria profunda contra nosotros los directores a veces pero entiendo que es una labor titánica es verdaderamente la construcción de una catedral dirigir es es y es una es una labor extraordinaria también porque dirigirte realmente te pone a la cabeza del barco y es una posibilidad extraordinaria de que te sientas un constructor integral con muchos problemas muchos problemas entre ellos respondiendo un poco a tu pregunta la estrategia la estrategia es la estrategia es una palabra hermosa en la vida que nosotros a veces decimos y te lo digo sin estrategia como si uno supusiese que es una cosa positiva y la estrategia es parte estructural de la construcción de cualquier cosa de un discurso de una relación y la estrategia para un director es fundamental y a veces la estrategia con el actor qué es dirigir qué es ser un buen director y también tiene que ver con el actor que te ha tocado no es lo mismo dirigir a supongo yo no era lo mismo dirigir al con no es así que dirigir a Oscar Martínez dos intérpretes muy importantes no es así pero que tienen cada uno una un entendimiento entran al problema de la actuación por puertas diferentes pero vos tenés que lograr que entre por esa puerta o entre por esa puerta vos tenés que lograr comunicar ver cómo pones maleable cómo dirigís para que tu expresión gobierne en el espectáculo pero a veces los instrumentos son tan poderosos en sus en sus habilidades inclusive o en sus problemas que vos empezás a perder tiempo en que tenés que resolver cómo haces para frenar eso y a veces te olvidás de la mirada que tenés que tener como director eso también forma parte de la mirada como director entonces a mí me me parece que es como dirigir realmente una 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 orquesta donde tenés que con mira yo he tenido la dicha de trabajar con favero por ejemplo y favero es un hombre que de golpe te para la orquesta dice ojo con el la ese y no lo dice al que está acá lo dice al que está allá y toda la orquesta para así y el tipo dice sí maestro che 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 semi corchea que maravilla esa capacidad de poder entendés escuchar comprender saber detectar ponerse estricto y rígido no es así y al mismo tiempo entendedor y al mismo tiempo llevar adelante una orquesta el trabajo director para mí tiene mucho de eso y tiene algo muy solitario también trabajas en grupo y todo y es que lo mejor que te puede pasar es estar muy presente y estar muy ausente o sea esta posibilidad de poder expresarte de poder construir no es así de poder poner tu subjetividad y al mismo tiempo de que se relate lo que querés contar y a veces te pones vos mismo como director y también como intérprete actoral por delante de tu misma mirada y te terminás contando vos siempre uno se cuenta a uno mismo pero siempre a través de un relato no es así entonces es muy yo soy un director exigente nunca quiero más al actor que a la expresión digamos yo quiero a mis actores mucho pero lo que más me quiero es lo que vamos a construir y eso en mí en mí y en mi carrera a veces trae un poco de problemas a mí no me importa tanto las personas a mí me importa lo que vamos a construir en el momento del trabajo no, no no me importa que quede sentado que me importás vos me importa lo que vamos a construir vos y yo que es algo que no sos ni vos ni soy yo que es otra cosa un espacio donde uno no esté atado a veces a los lazos sociales donde con respeto por supuesto con buen trato por supuesto hasta que puede haber no buen trato pero sí señores la expresión es algo muy serio es como un bebé vos intentás que tu hijito conviva pero al mismo tiempo tenés que hacerle lugar para que esté y si ves que alguien lo toca le decís no, cuidado que es lo que estás haciendo entonces hay algo ahí que como decía Seneca imposible expresarse y al mismo tiempo estar de acuerdo yo tal vez sacaría la palabra imposible pero le pondría la palabra no necesariamente me comprenden porque en el momento de la expresión de que uno pueda yo esta anécdota la conté creo que 28 mil 800 veces y me chupa porque la voy a volver a contar porque para mí he vivido en la calle la experiencia de lo humano un chiquito y otro chiquito uno era más alto y el otro era más bajito yo estaba parado salía de un análisis que hacía Lacañano 14 años pero saben que 14 años en los Lacañanos puede ser una hora es muy bien voy a hacer bueno entonces yo estaba parado en la esquina y estaba el chiquitín acá y el otro acá y el chiquitín lo mira al amigo y le dice ¿sabes lo que a mí me gusta de la bandera de San Lorenzo? y el otro le dice no mira ¿sabes lo que tiene la bandera de San Lorenzo? y yo vi como el chiquitito terminó escuchando a su amigo ¿no es así? expresando lo que para él era la bandera de San Lorenzo cuando él inició el intento de comunicar pero yo le miraba la carita y yo pensaba ¿por qué está de todas maneras contento? ¿por qué no perdió al amigo? y porque lo va a invitar seguramente al cumpleaños porque tal vez si él hubiera insistido tal vez el amigo deja de ser su amigo porque en ese vínculo el otro se expresa y el otro se calla y yo dije bueno muchas veces nosotros en la labor expresiva elegimos que nos inviten al cumpleaños y nos doblegamos frente al verdadero motivo por el cual estoy ahí y es el interés de expresarme lo cual no significa que uno no intente porque el teatro lo demás se hace entre varios sino uno dice bueno dedícate a la pintura que también me dedico dedícate a escribir que también me dedico no es así encerrate sí pero hay otras labores que se hacen en grupo y ahí es interesante ver el problema de cómo nos expresamos quién gana como yo digo a veces el vestuario puede tener una idea extraordinaria y vos decís ¿y quién ganó? el canje o quién ganó la cintura pretenciosa de la protagonista o quién ganó el color predilecto del actor principal o a veces no quién ganó la mirada del vestuarista que tampoco por eso va a ser infalible a mí eso son temas que para mí son muy importantes ¿por qué? porque no conozco ningún artista que no tenga que en el momento de la construcción de su expresión pelearse de alguna manera o codearse con otros elementos que aparecen a presentarse a veces como importantes o con la pretensión de ser seleccionados yo tengo un escrito yo no tengo nada yo el señor Pessoa escribió algo extraordinario Pessoa es un poeta portugués de los más grandes poetas para mi gusto que hemos tenido y en un escrito muy tierno comunica el esfuerzo que tuvo para articular una expresión de una mujer que vio que parecía un varón entonces empieza él a buscar cuál es la palabra o la frase o la imagen que comunique lo que es la experiencia de él entonces empieza es una mujer que parece un varón y él me empieza a explicar siendo responsables y respetuosos de cómo se habla en la vida es una mujer que parece un varón y va así detallando diferentes maneras de ir dándole forma a esa expresión siempre de acuerdo a la real academia española o portuguesa o lo que fuere hasta que termina diciendo pero para mí es una varón porque una varón articula la expresión y la experiencia y el lenguaje me salva para que yo pueda construir mi impresión aunque me tenga que pelear con el diccionario y con la gente que dice que así no se habla de manera que él internamente también tiene peleas de manera que la palabra pelea o tensión o como querremos llamarle es algo propio también del arte como dice yo estoy haciendo una obra que se llama Red en este momento en el teatro de la plaza de miércoles a domingo sábado doble función eso me hace acordar que en un pueblo que iba una compañía haciendo el día crucis no el que hacía de Cristo decía sábado dos funciones y Rotko dice que es el personaje que me ha tocado le dice a su asistente le dice lo difícil en pintar no es pintar sobre la tela en blanco es pintar con la eternidad de Mané de Moné de Rafael de Velázquez acá atrás que te están diciendo ya se pintó todo dice lo único que podemos intentar es ir más allá que ellos y construir nuestra propia eternidad pero para esa construcción él dice todos se hacen presentes en el momento en que empezás a pintar todos se hacen presentes como perritos diciendo me vas a dar un bocado a mí y uno tiene que ver qué hace en ese momento en el cual tiene que construir yo creo que un intérprete y un actor no puede estar ajeno de estas situaciones pero muchas veces la camaradería la buena onda todas cosas muy bonitas que de verdad pienso que son muy lindas a veces se ponen como hagamos lo que quieran pero esto no se puede perder y a veces me dicen ¿por qué? Fernández decía algo genial nosotros armamos nosotros armamos yo no me siento dueño de nada digamos en un momento se armó y a mí me llamaron un grupo Fernández había vuelto al país Augusto Fernández es un gran maestro gran hombre de teatro grande tuve la dicha de seleccionarlo para mi formación y cuando hicimos un grupo que estaban Lito Carlos Moreno Adriana Eisenberg mucha gente que en ese momento conformaban un grupo de teatro importante dijo como ley al iniciarse un proyecto de trabajo hay dos cosas que están prohibidas pegarse e irse y después resolvamos los problemas y a mí me parece que está bueno ¿no es así? pegarse por supuesto está muy bueno menos y menos si uno está en un espacio de arte o sea un espacio de pensamiento y yo me apoyo en ese pensamiento o en esa experiencia que es el hombre o piensa o pega y nosotros si estamos en un espacio de pensamiento pegarlo pegarlo e irse es también una manera de decir hay que resolver el problema ¿no? por supuesto ustedes entienden que esto tiene es una es un axioma que a veces se puede sostener y a veces no se puede sostener pero está bueno ese axioma como para entendimiento de si después puede haber un acuerdo puede haber enemistad ¿no? yo he hecho un espectáculo donde me he dejado de hablar con la protagonista tres meses finales sin hablarme era extraordinario ver como en la escena nadie hubiera podido imaginar y para mí era una conquista yo hubiera preferido hablar tampoco me puedo hacer el bueno si se doblegaba pero ellos decían qué maravilla es esta posibilidad de separar porque la ficción lejos de haber sufrido estaba perfecta se terminaba la obra no nos hablábamos es atractivo porque realmente es una experiencia que divide de una manera extrema dos espacios que están divididos el espacio del arte y el espacio de lo social y cada uno tiene a veces sus leyes ¿no es así? y forma parte del trabajo de un intérprete cada vez más comprender algo de esas leyes el espacio el espacio como de cruce entre la realidad esto que decías ¿no? de dos espacios como separados si no paran más ustedes de sacar fotos me siento importante me siento me dan ganas de hacer así y la pelada todo el tiempo no te reprimas no te reprimas no me reprimo no me reprimo en esos dos mundos entre uno y el otro el de la realidad y el de la ficción como el umbral ¿no? como le llamo yo la ficción de la realidad y la ficción el pasaje entre uno y otro cada vez que vas al teatro y tenés que encarar el personaje te preparás cuántas horas Favreau estuvo acá hace el cuatrimestre pasado y habló vino con Karina acá y habló de vos y dijo que cuando hicieron juntos Swin y Todd vos estuviste un año hasta que para estudiar solamente la partitura y que eso es lo que lleva digamos como decantar el personaje y decantar la partitura eso es como un trayecto que sería como lo del ensayo pero después en el día a día cuando vos vas a las funciones la preparación de atravesar desde la cotidianidad a ese espacio mítico digamos yo bueno ahí te vuelvo a repetir son yo voy a hablar de mi experiencia y de mi decisión yo te diría que también uno de golpe determina esto es para mí el principio y a partir de ahí construís en base a ese principio y también puedes decir si hubiera elegido otro principio era otra manera pero acá es muy personal yo voy a relatar pero yo no creo que eso sea para todo el mundo si un compañero llega 10 minutos antes con una mozzarella que le cuelga de acá reputeándose con la mujer pero cuando entra al escenario vos te das cuenta que resolvió los problemas y ese instrumento está resolviendo lo que tienen que resolver a lo sumo dirás qué suerte o no no sé pero no soy de la idea de construir así como metodologías en general de construir maneras en general de cómo hay que prepararse yo llego dos horas y media antes al teatro casi te diría que hoy abro el teatro llamo a intendencia me abren la puerta de la sala prendo las luces y empiezo a entrenarme paso toda la obra desde el comienzo hasta el final con este objeto que traje para vender no se apuren está muy barato que es este objeto que me lo regaló mi maestra de canto que es un palito que lo pongo acá trago con la mandíbula y esto me obliga a pasar toda la obra y obliga así sacarme una foto así que parezco Kiko Kiko y paso toda la obra con este aparatito hoy es este al comienzo era un corcho y después fue un botón por eso en la plaza que ya hice ya tres espectáculos me dicen ya el corcho ya no digo no ahora es esto me preparo así me cambio y por supuesto sociabilizo con nuestro stage con mi compañero de elenco con Chapu con la gente ahí los técnicos que son amorosos y tengo una estrategia participo de un chiste y sé hasta qué punto reírme y cuándo ya conviene cortarla tengo una dinámica de hacerme a veces el interesado pero advirtiendo que mi perrito no esté cagando en cualquier lugar sino que esté en un radio atento no es así yo lo entiendo así la labor porque es tanto lo que hay que hacer para mí arriba del escenario porque yo lo vivo como una experiencia de un avión que voy a transportar todos los días con pasajeros y yo quiero que salir y que lleguen y quiero estar preparado porque hay tormentas o puede haber hechos inesperados y yo debo estar preparado para lo peor o para lo mejor por eso uno cuando va a veces veo los aviones que preparan y uno ve que están el avión tres horas antes y hay uno que baja y hay otro que mira y vos decís bueno claro están advirtiendo porque saben lo que puede suceder yo me preparo así no es así para qué en el porque son muchas las cosas que debo hacer y me gusta además justificar mi nombre en ese cartel yo quiero trabajar yo me lo quiero ganar no es algo que me lo gane es casi diría es algo que debo pagar no es un departamento que se cerró y ya lo pagué es un departamento que son cuotas de por vida y que la propiedad no la voy a tener nunca que con suerte no lo voy a perder pero nunca va a ser mío entonces a mí me gusta trabajar para ganarme función a función y me gusta mucho cuando termina la función pensar y realmente lo pienso varias veces tal vez porque no tengo criterio pero lo pienso es me lo gané me lo gané y cuando estoy en escena trabajando muchas veces me chequeo y me guiño a mí mismo el ojo diciendo estás trabajando estás trabajando son maneras personales de entender el trabajo yo jamás contagiaría de esta enfermedad a nadie pero me pregunto cómo hace un intérprete si no establece algún vínculo con su artista interno cómo trabaja cómo digamos quién gobierna sobre la mirada de cada cual las decisiones de cada cual qué compromiso establecí con la labor y otra cosa que como intérprete intento es yo no le echo la culpa a nadie no no se tiene la dicha de tener el espacio que tengo yo y echar culpas uno debe yo soy responsable de lo que hago la expresión no puede estar atadas a echar culpas la expresión es una decisión autónoma y sí como les digo a veces requiere que no te inviten a algunos cumpleaños o que te vayas de mambo y yo a veces me puedo ir de mambo a veces me digo Julio una hora y media antes no estaría bien ya no puedo pero muchas veces me pregunto ¿ya no podés confiar en que hay algo ya que está más? no 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 lo digo tan convencido de que es piola a veces digo estoy tan seguro que me pierdo parte del paisaje pero ¿cómo se puede vivir una parte de un paisaje hondamente y no perder el resto? no es así estoy angustiado chicos bueno ¿les parece que abramos ¿les quieren hacer preguntas? bueno y acá tengo un marcador y tengo una lápiz la cartuchera no se puede creer ¿no? esto esto está en dólares en este momento no te lo puedo decir porque no está la cotización dale ¿vos crees que se podrá pedir un cafecito? acá Julio acá bueno mi nombre es Betina Forster bienvenido pero en principio feliz día por ayer que fue el día del maestro también y bueno para mí en lo personal me siento privilegiada de poder estar acá de haber estado de poder haber podido ingresar a la sala porque realmente admiro su trabajo lo admiro como actor como director también pero la pregunta tiene que ver un poco con lo que usted dijo a lo largo de toda la charla se definió como una persona ignorante en un punto y como un colaborador en la formación de un otro en caso de los actores digo a veces uno mira a los actores en la televisión sobre todo y los ve hablando en la televisión en las entrevistas yo soy periodista entonces a veces me toca estar del lado del entrevistador interactuar con el actor y a veces el actor peca de soberbia creo muchas veces y me pregunto en su interior digo cómo convive con la fama y el reconocimiento si le interesa más ser famoso que le saquen fotos que le pidan autógrafos o que lo reconozcan realmente por su labor actoral arriba de un escenario frente a una cámara de televisión o en el cine en este caso y también usmíe un poco en su trayectoria y vi que estuvo nominado en 48 premios de los cuales obtuvo 38 y 10 nominaciones quedaron ahí al costadito usted tiene 48 años y digo ha tenido un premio por cada año de vida no? perdón a vos te parece? no sé te invito a comer te llevo a comprar un par de zapatos lo que quieras no bueno tengo 58 años ah bueno bueno está bien le saqué 10 perdón bueno perdón pero digo casi un premio por año de vida no? o por lo menos de su carrera que arrancó más o menos de los 27 ¿cómo convive usted con ese reconocimiento? porque esta sala hoy está llena gracias a a su labor actoral y a su prestigio mira yo tuve una suerte y es que a mí me toque yo no me siento una persona famosa si entiendo que en estos últimos 10 años 8 años me he transformado en una persona más popular ¿no es así? con más expansión donde otra gente que ni sabía quién era yo empieza a tomar contacto con mi trabajo y con suerte algunos empiezan a indagar hacia atrás ¿no? pero yo tuve la suerte de que yo formé mi actor durante como un puchero durante muchos años entonces yo el otro día justamente dije esto a un periodista y lo voy a repetir porque me pareció que es expresivo de algo que me sucede miro mi éxito si es casi se puede llamar con la mirada de un abuelo como mira un nieto con ternura con entendimiento y también sabiendo que es algo que puede pasar pero no por eso me siento que si eso se me va dejo de tener estructura porque la he adquirido con todos estos años y donde a veces yo digo hay árboles que tienen un peso excesivo cuando todavía se están formando y matás al arbolito porque no lo podés sostener y yo cuando empecé a recibir esto que vos llamás éxito reconocimiento que en un punto es cierto yo no estaba acostumbrado a salir a la calle y de 10 personas saludar a 7 no estaba acostumbrado a que me pidan autógrafos a tener un club de fans yo no y además ya no tengo edad para el club de fans digamos porque una cosa es cuando tenés 28 años 30 años no sé cuáles 58 club de fans yo digo chico por favor pronto voy a estar tipo chica chao pero debo decirte que lo miro y lo vivo con ternura con agradecimiento con serenidad y con una experiencia de vida que sabe que eso no es lo único y que es como cuando el chico se pone muy alegre con un regalo que el abuelo lo mira tiernamente porque advierte lo que es la inocencia del descubrimiento y que lo puede mirar justamente con ternura porque lo vive también desde otro lugar ese es el vínculo que tengo con lo que me pasa en este momento agradecimiento ternura gratitud humor cero cinismo cero enojo estoy muy a veces advertido acerca de a veces me he encontrado una vez en una actitud que me dije a mi mismo tené cuidado tené cuidado no porque el ego es algo muy particular el ego quiere comer depende de vos que alimento le das él quiere comer lo que haya y se acostumbra y determina que su alimento es lo que le acostumbres a que tenga y para ir a la otra pregunta anterior yo por eso no llego tarde al teatro no quiero ni por asomo que mi naturaleza crea que cambiamos de alimento y como soy débil entiendo que puedo serlo porque soy un humano he decidido ser estricto me escriben las dos preguntas bueno ya yo mismo me esperen que me allá hola 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 mi pregunta tenía que ver con si crees que existe diferencia o no y si crees y cual en los diferentes registros de actos las diferentes medios digamos el teatro el cine la televisión y ahora escuchándote me surgía también la pregunta en cuanto al tiempo bueno yo llego dos horas antes tanto la tele como el cine requieren otros tiempos y creo que es una de las grandes también diferencias en cuanto a la labor del actor donde lo que pasa que vos en el cine seguro vas a tener que tener dos horas y media de tiempo seguro porque nunca llegas y empezas así que ahí tiene que ver con otro tema y es qué haces durante ese tiempo en el cual está trabajando el DF en el cual está trabajando el director de arte o en fin yo le escapo por ejemplo en esa experiencia del cine o de la televisión le escapo a la motorhome inmediatamente es un lugar que me parece una lata de sardina humillante me gusta estar en el espacio de trabajo porque entre otras cosas porque mientras escuchás al director que da órdenes a su DF o a su cámara o ves la puesta o ves el arte mientras vas viendo eso vas entendiendo el punto de vista del director y vas ahorrando trabajo y te vas preparando yo detesto en nuestro trabajo que se preparó todo y dicen traiganlos y que el actor empieza ¿cómo es? ajá y me está muy bien está muy bien pero yo prefiero otra cosa yo ya sé cómo es porque escuché porque vi que el director dijo vamos a ir el traveling de acá hasta acá y el actor y ya le explica al actor y ya hay un pobre asistente meritorio ¿no es así? diciendo aguantá 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 que está ya poniéndose en las posiciones y yo digo salí de ahí dejame a mí yo soy nosotros tenemos que elevar un poco el entendimiento del valor de nuestro oficio a veces yo digo señores hay gente que está trabajando desde las 6 de la mañana acá nosotros venimos con remis nos traen un café calentito y nos meten en una motorhome y encima después ven que nos ponemos de mal humor ¿no es así? ¿qué carajos son? pero bueno concentrándome en tu pregunta eso depende mucho para mí Joyce dije una palabra casi en el inicio de nuestra charla que es estrategia cada proyecto tiene su estrategia y no es la misma estrategia para mí un programa como el puntero que un programa como tratame bien no es la misma estrategia de trabajo porque el asunto es diferente porque los compañeros son diferentes y porque el libro es diferente entonces si bien un programa de televisión tiene ciertas pautas que se repiten en su formato en su estrategia cada programa tiene su particularidad y lo mismo una obra de teatro entonces yo sí tengo ciertas yo lo que pasa es que yo trabajo mucho a mí no me gusta cerrar el trabajo hasta que llego al lugar de firmación o al lugar para mí el trabajo siempre tiene que quedar bocetado nunca cerrado porque cuando vos vas al set ahí terminás de cerrar el trabajo o por lo menos de ir acercándote a una definición del asunto en el teatro a veces es diferente porque justamente el tiempo que tenés para ensayar es un tiempo mucho más extenso para ir viendo puntos de vista hay una rapidez en el trabajo del cine o de la televisión que tenés que estar ubicado y rápidamente poder acomodar las fichas no es así cosa que a veces en el teatro tenés otro tiempo de acomodación yo estudio yo no me presento al lugar de trabajo sin haber estudiado y trabajo sobre las escenas yo soy un intérprete que cree que debe escuchar el punto de vista del director de sus compañeros y debe tener también un punto de vista como yo digo a veces llévenle un regalo al director llévenle una propuesta llévenle una mirada al director ¿no? porque a veces es muy bien recibido y porque además es el espacio el único espacio que tengo donde puedo ejercer lo que yo llamo expresarme entonces ¿cómo es eso? soy de ir soy de traer ideas soy de hablar sobre el libreto soy de proponer cambios si veo que conviene cambiar algo soy de trabajar y eso también a veces trae problemas porque parecería ser que uno quiere mandar y no es así hago el trabajo que entiendo y y no impongo propongo como yo a veces le digo a la gente que colaboro en su formación le digo aprendan a desarrollar lo que piensan porque por más que tengan una intuición muy fuerte si no tienen el lenguaje para comunicarlos puede ganar el idiota sepan defender por qué no tal camisa sepan decirle mira la camisa es preciosa pero esta camisa habla de microcentro modart casa gonzález camisas viejas habla de el doctor Pereira habla de algo de los años 60 70 y la camisa que tiene este tipo es una camisa que habla de si le hablas así al vestuarista él va a comprender que tenés una mirada pero si empezás a estar la camisa bueno es que entonces el vestuarista va a decir porque no te gusta no no la camisa es que es a ver déjamela probar bueno no está bien porque porque no pudo articular lo que veía entonces cuando vos a veces llegas al set al lugar de trabajo ahí se juega un pingo muy importante y es como articulo mi mirada frente a este problema y después están estamos otros a veces que intuimos algo o no sabemos cómo hacer para articular lo que pensamos entonces quedamos sometidos no es así como el nenito a la opinión del otro de San Lorenzo ¿me comprenden? entonces el que se expresa pasó a ser un jodido no es así y uno es un sometido a lo jodido del otro y ahí dan ganas de decir me callo ¿qué mirada tenés? y a veces te das cuenta que ni han leído el libro entonces decís lo lamento gané y si y si si yo te estoy diciendo que en la parte de la obra esta en el tercer acto pasa esto vos no te apiolás gané ¿me comprenden? ¿qué vamos a hacer? sí yo no dirijo esto yo diciendo ¿quién sos vos para mentir esto? hola sí por favor ahí se escucha hola ¿cómo estás? yo quería saber ¿qué pensás? ¿todo bien? ¿cómo estás vos? gracias te agradezco mucho por tus palabras y la charla estoy muy emocionada quería saber ¿qué pensás acerca de la improvisación y de los ensayos y de los ensayos en general? yo soy un amante yo soy mira si hay algo que soy es buen improvisador yo he aprendido enormemente con la herramienta de improvisación la improvisación es una invitación a pensar poderosa siempre que tengas un objeto claro sobre el que vas a pensar la improvisación como única metodología de que uno se sienta más cómodo para que después cuando vaya al trabajo sienta que en verdad se sintió más cómodo en la improvisación pero que en la misma obra no se movió nada y ahora tenemos que volver a endurecernos es un problema es muy hermoso ver a un actor que sabe improvisar porque saber improvisar en lo que es la indagación de un material es saber pensar es una herramienta que te ayuda a que a veces que el texto que aparentemente está duro o está inabordable el pensamiento perdón el pensamiento el pensamiento cuando puede empezar es hermoso ver cuando un actor sale del problema del texto tiene un texto muy complejo y vos le decís ¿qué querés decir con lo que decís? ¿qué quiere decir el texto? y el actor te vuelve a repetir el texto le digo olvídate del texto decímelo con tus palabras y ahí ves que el actor empieza a poder meterse en lo que sostiene al texto que es un pensamiento pudo liberarse un poco del texto porque lo tiene endurecido no porque el texto sea duro porque está endurecido y a través del pensamiento de buscarlo con tus palabras no es así tal vez ese texto empieza a humanizarse empieza a ocupar un lugar un lugar orgánico en vos eso es fantástico la improvisación ahora estás a favor de cambiar el texto el guión no, no, no ya está ya la torranza ya se ve que tiene una disputa con alguien ¿no? Jorge hola hace años que no te veo ¿estás bien? ¿se puede creer? bueno despechárlamo guay conozco sí conozco intérpretes que o personitas que empiezan a improvisar y empiezan a sacarse el problema de encima de la escena y se lo acomodan de tal manera que a veces es extraordinario porque verdaderamente ¿qué le importa al espíritu del autor la letra muerta? a veces a un autor hasta al señor Jehov le podés hacer un favor ablandándolo de la traducción y dándole a Jehov una manera de comunicarse hoy en Buenos Aires un ser humano a otro el señor Jehov puede decir gracias que no me hiciste pasar por la traducción de tal y que lo dijiste vos en tus palabras porque lo que quise decir es eso bienvenida a la improvisación para eso mal venida cuando eso no sucede y cuando empezás a ver que las ideas las ocurrencias aún muy talentosas empiezan a ocupar el lugar de lo orgánico y se termina transformando en algo y decís es muy lindo pero el material no se cuenta estamos hablando de la improvisación como mecánica para abordar un material armado por otro lado la improvisación como ya bueno de hecho por hoy hay un teatro que es la improvisación en vivo con los espectadores no es así que participan de ese fenómeno extraordinario que es la improvisación ¿no? pero también está la improvisación como metodología para la construcción de materiales que también es maravillosa metodología pero que después tiene un otro problema y es ¿quién arma el bebé? porque con un mismo grupo de teatro después de 40 ensayos puedes armar desde Sharon Stone a Drácula y depende ya la mirada de qué hace con todo eso Peter Brook creo que en la puerta abierta no me acuerdo decía que lamentablemente sus actores le traen regalitos todos los ensayos generosos 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 y que después él tiene que el 95% de eso cortarlo porque su labor es en un momento armar el bebé y que el 95% son como 28 mil obras tal vez que hay ahí y tal vez hay obras mejores de las que él pudo armar bueno por eso la metodología de la improvisación es extraordinaria hay que ver quién gobierna sobre eso a veces yo he dirigido algunas cuestiones o he participado como actor donde el actor empieza a improvisar hoy un poquito mañana otro poquito y mañana agrega esto y pasado agrega esto y cuando vuelve el director no reconoce el espectáculo ¿por qué? porque hoy empezó a aparecer un che no che basta que bueno bueno también la cosa y eso va creando algo que es una muy buena intención pero un grave problema podría ocasionar el actor no quiere perder comodidad el tema es ¿qué almohadones pone para ir poniéndose cómodo? porque hay una hay una flor muy linda que se llama clavel del aire el clavel del aire aparece como una florcita muy simpática en los árboles es plaga volvés al año y el árbol es clavel del aire entonces vos decís guay con aquellas cuestiones que aparecen que hoy son como graciosas mañana la obra va a ser eeeh eeeh faaa eeeh y el resto nada guay con la improvisación yo supongo yo no soy músico ni mucho menos pero en el jazz que la improvisación es un elemento muy importante el que el que improvisa no creo que improvise creo que hay reglas y creo que se sabe también como parar donde ir cuando retirarse acá tengo el poder no lo dirijo yo ya tengo el poder eh julio le hago una consulta en base a su experiencia es que no veo a quien habla acá 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 hola acá acá que te querés parate soy bajito acá acá eeeh cuál es el límite que que uno puede manejar en base a al trabajo que tiene que hacer con otros compañeros cuando decía porque hoy escuché mucho de hablar del trabajo que uno hace del método que uno tiene pero también conjugarlo con con esa compañera que tenía que estaban peleados y a la vez un resultado óptimo cómo cómo podemos trabajar cuando tenemos un un ambiente de tensión porque cuando está todo bien es bárbaro pero a veces no no justamente cuando está todo bien en lo social está todo bien pero a veces el trabajo empieza a estar mal no yo no se te puede contestar eso porque lo que te podría decir es no sé de qué experiencia me estás hablando concretamente hay que hablar de experiencias concretas porque si no es guitarrear sabes yo lo único que te diría es la vida te irá trayendo experiencias y qué se hace es algo que justamente la vida te lo trae como problema a vos para que vos des una respuesta en ese momento yo soy de la idea no es así que sin lugar a dudas hay que intentar un clima grato de trabajo no es así pero ¿sabes lo que pasa? yo veo a los científicos que se agarran a las trompadas ¿entendés? hablando de un problema y después salen cagándose de risa yo digo ¿por qué no nos podemos sentar a debatir acerca del trabajo? ¿por qué eso es enemistarse? ¿por qué es tanta, tanta cuestión? ¿entendés? entonces en todo caso digo ocupate de tu labor enamorate de tu labor ¿no es así? y estate embuido en tu problema actoral y entendés y andá amablemente al encuentro con nosotros y después hace tu experiencia ¿me comprendés? es como llevar una bandeja en una fiesta en una bar mitzva llena de gente ¿sabes así? uno empieza permiso por favor permiso si no hay permiso a los 10 minutos dice señor por favor permiso y tal vez a los 10 minutos es que le pedí permiso bueno vos dirás bueno ¿cómo se hace? y no sé ese tipo fue probando tenía que resolver un problema ¿entendés? entonces yo te digo a vos no sé ve que como carajo lo vas a resolver ¿me entendés? porque hay hay conocimiento hay entendimiento hay oficio hay temperamentos y hay energías ¿me comprendés? hay bueno hay todo eso en esto que llamamos una experiencia teatral entonces ni te hablo cuando haces un espectáculo y alguien que considerás que está equivocado en su punto de vista es bien tratado por la crítica cagaste 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 porque porque ahí empieza a aparecer y tal vez ojo tal vez es así es muy complejo y muy hermoso el problema del arte como un espacio de pensamiento porque tiene miles de vericuetos y problemas sobre todo porque finalmente entendés que estás sostenido sobre una decisión pero imperfecta inevitablemente imperfecta imperfecta un punto de vista está sostenido sobre la imperfección pero hay que sostenerlo con la fe de que es y ahí también está el problema entonces yo te diría ahí hace tu experiencia también yo soy un convencido de que cuanto más sabes cuanto más te interesás más preparado también estás pero vos podés estar muy preparado saberte todo ser un erudito y llegó una torrante que te cayó mal y decís ¿qué me pasa? por más que sé quiero que hundan a la torrante y ahí tenés y ahí tenés que lidiar con vos mira hay una única e importante batalla es la que cada uno libra consigo mismo con sus voces con su entendimiento ¿entendés? con su ética con sus principios cuando estás en el escenario y ves que una personita en la platea está con la luz puesta del celular entras en un conflicto te dan ganas de estrellar el avión pero ante todo para que ella se aplaste la primera ¿entendés? y empezás a sentir que el volante lo empezás a abandonar porque tu cabeza está tipo y decís no yo no puedo abandonar el volante y decís pero mira esa torranta lo que está haciendo ¿entendés? es un problema de uno con uno con su acción en una de las funciones hace no mucho grité desde la escena ¡CELULAR! yo vi una lucecita que hizo me costó me cagó la función porque toda la función estaba en mi cabecita algo que es ¡qué animal! la gente se habrá asustado ¿entendés? tipo yo no lo hago a propósito es que estaba muy así que me cagó igual la función porque entré en un problema que es y yo hubiese querido que todos los pasajeros estén así o dormiditos pero no es así la vida y no es así el arte hay cosas que suceden vos estás pintando y de golpe yo tenía una yo no tenía una mierda había una señora que trabajaba en mi casa quiero sacar el yo tenía yo tenía una señora ¿qué señora tenía vos? bueno había una señora Mercedes trabajaba en casa un personaje increíble y cada tanto cuando pintaba pasaba ella y hacía mmm mmm y yo decía la puta que te parió porque me hacía dudar y yo no es bueno es el trabajo también es así como dice Rothko la obra que hago ¿no? eh mostrar una obra digamos una obra vive al mostrarla y muere por la misma razón al mostrarla es un acto riesgoso enviarlas al mundo y expresarse es estar en el mundo y es un riesgo y conlleva el intento de que sea lindo y después la experiencia que cada uno haga este chiquito cuando cuento esta anécdota es porque claramente él puso en riesgo su amistad si él seguía yo creo que ahí se armaba lío entre otras cosas porque el grande no lo hubiese reconocido y nosotros socialmente y no sé si está mal porque tenemos que convivir o por lo menos es lo que decidimos nosotros negociamos inevitablemente pero la manera de negociar en la vida es diferente de la manera de negociar en el arte con quien negocio es otra cosa y tiene otras leyes entonces cuando trabajas se mezclan esos dos negociantes digamos y es a veces complicado y a veces gana el que vos lo querés que gane y puede pasar decís ganó 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 y sí ganó a veces gana una expresión a veces gana un a veces gana un cartel a veces gana una cuestión coyuntural o una cuestión del momento vos haces una obra no es así con el personaje que se llama Jerónima y justo esa semana se mató una vedette Jerónima en la ruta y salís a escena y cada vez que digas Jerónima el accidente va a estar acá en el espectador y vos decís no logro que la obra llegue finalmente ¿por qué? porque el accidente de esta torranta Jerónima se me puso por delante no es que hacemos arte en el espacio del arte hacemos arte en la vida es una actividad que se hace en este escenario en esto y habría que ver qué es arte además y a qué se le llama arte y si es que lo hacemos pero díganme una cosa yo me escucho hablar digo esto es un privilegio ustedes dicen algunos manifiestan el gusto de digo yo estoy de hace una hora y media acá hablando de mi trabajo pensando sobre lo que me gusta es un privilegio a cómo vive el mundo es un privilegio pero es un privilegio que contiene una decisión también y no es un privilegio que lo tengo yo porque soy yo sino que lo tengo yo porque soy un ser humano y este privilegio del pensar es un hecho que es lo único que tiene como condición el ser humano es su máximo baluarte y que nadie se lo puede quitar y está bien escondidito hoy día atorado por miles de cuestiones que además nos dicen que son reales ¿qué es eso? chicos es viernes lo van a pasar bien a la noche de este boludo esto de esa boludez se van en dos minutos se evaporan ¿sí? yo acá perdón Julio yo ¿qué tal? tenemos tiempo para una pregunta más bueno rapidito lo hago sí mira ante todo bueno muchas gracias por estar acá vos lo dijiste te me adelantaste yo te quería decir que para nosotros creo que para los que estamos acá especialmente bueno hablo desde mí es un privilegio estar estar hoy pico charlando a mí me pasó por ahí es una cuestión personal y quizá le pasó a muchos y lo quería compartir sobre todo con vos yo fui a ver Red a los dos días que habías estrenado y como que yo dije que genial hice un montón de cortes y análisis y dije que buenísima y no solamente la historia de Rotko y todo lo que narrás y el relato y tu actuación soberbia como vos decís porque yo te admiro profundamente esta es una realidad entonces yo dije hay algo que a mí me falta no que vos estabas actuando mal con los diablo pero yo digo ¿qué es esto? ¿qué me falta? entonces yo dije a ver que hay algo dentro de lo que yo estoy tratando de descubrir de destapar de lo que Julia está haciendo que yo lo quiero seguir indagando y llegué y empecé a estudiar sobre Rotko y empecé a leer y empecé a hablar sobre Rotko tus obras tu trabajo lo ha sido desde hace muchísimo creo que es de la propaganda del M que la busqué por YouTube y en adelante lo que sí fue más contemporáneo conmigo porque a vos te dicen 48 y me dicen 32 pero yo tengo 47 entonces realmente gracias Julio gracias pero realmente yo dije ¿cómo? entonces empecé a leer y realmente cuando fui a ver la segunda vez dije este es Rotko pero yo mi pregunta y lo que yo me preguntaba misma era ¿qué trabajo haces Julio? ¿qué trabajo hiciste? te lo pregunto ahora directamente mirándote los ojos ¿había cosas que tenías que soltar de la ficción que venías haciendo? porque yo sentía también como que venía cosas había cosas tuyas ahí del personaje que venías haciendo en televisión que las fuiste soltando hasta la mara en que caminabas palabras que utilizabas hay cosas que son tuyas ¿no es cierto? obviamente pero había cosas que yo decía que genial las largó y este es Rotko el Rotko que yo imaginaba desde mi imaginario ¿no? cuando lo veía cuando lo estudiaba bueno primero si ves un espectáculo al segundo día del estreno es muy posible como un corte de pelo que uno llega a decir bueno como los que yo me hacía antes que uno pueda decir esperá que se tiene que acomodar la misma cara de un bebé cuando nace volvés a los 20 días y es un alivio ¿no? porque decís si esto era como había nacido venimos con problemas ¿no? entonces también un espectáculo también tiene eso número uno número dos al haberte informado estableciste con el material sin lugar a dudas un vínculo diferente entonces también eso hace que vos me acompañaste a mí de una manera diferente y después en relación a eso que decís del soltar sí sin lugar a dudas hay algo que hay que soltar hay algo que también es yo ya a esta altura del partido ya lo sé esa fantasía de ser un otro totalmente ya no la tengo pero sí tengo el gusto de ir en busca de un gesto tan fuerte que todo lo anterior te lo hayas olvidado y no por eso cambiar toda mi naturaleza y esto está comprobado en las personas en la vida social si vos estás con un par de gafas y estás exactamente vestida igual que ahora pero aparecen unas gafas y con las gafas empezás a hacer así yo no sé por qué te veo vestida de otra manera porque la gafa está haciendo un viaje ahí que transforma la totalidad o la modifica un poco eso es un trabajo hermoso que tiene el relato el que relata y el que recibe el relato que con un elemento vos podés decir es lo mismo yo me acuerdo una vez si se tratame bien el tercer capítulo yo tenía que actuar que mentía y mientras hablaba con el analista empecé a hacer así y sé que ese gesto todo el mundo entendió que yo me sentía evidenciado en que estaba mintiendo es un gesto pero que hace que la escena se reinterprete toda actuar es ir en busca de ese gesto de ese elemento ¿entendés? que hace que el espejo ¿no viste que las mujeres se pintan la boca para ir a hacer compras? mi madre era así salía la misma ropa todo eso y decía voy a hacer compras y vos decías ¿qué cambió? cambió para ella ir sin la boca pintada era no estar preparada para para eso somos actores ella se pinta porque sabe que esa boca pintada le va a relatar a la vecina que ella ya se dispuso que ella se levantó y todo que no es una dejada y todo ese asunto chicos somos relatores todo el tiempo nos estamos contando cosas cuando ves a una chica o un varón que están esperando en un café a alguien vos sabés de qué naturaleza de lo que está esperando porque ves que está eligiendo de qué manera quiere estar presentada o presentado cuando entre la persona ves que se apoya que porque en cualquier momento aparece y uno ya sabe cuando entra el otro o la otra qué le voy a relatar porque una cosa es estar esperando así otra cosa es estar esperando así otra cosa es agarrar el libro que nos gusta agarrar el libro como contándole al otro me vas a agarrar ah no te no bueno si nos reímos como como se ríen es porque todos nos reconocemos en eso que es relatar y que me están relatando esos teatros chicos eso es bueno entonces esto que vos decís soltar si soltar y tal vez es un elemento que yo agregué que hace que vos no viste que inclusive en la vida decimos está rara está diferente hoy y uno está buscando cuál es el elemento que no me permite reconocer al otro en lo que yo quería o creía reconocerlo ¿entienden? por eso la mamá le ata el pelito a la nena hacia atrás y dice ahora sí ahora sí ¿qué? ahora sos el relato que me gusta contarme ¿y con qué? el pelito estiradito así mamá un poco va abajo no porque así te queda lindo porque la mamá la ve así y dice esa es mi nena y si el pelo está así ya es otra cosa eso es teatro a lo que digo es para mí como actor eso es vale oro eso es como una es como es como es parte del lenguaje como para el autor las palabras porque sabe que con las palabras va a construir un universo relatando al otro y relatándose y relatando al otro última pregunta uy se llegó el micrófono ahí está hola Julio hola yo soy estudiante de actuación del IUNA tengo 39 años y estoy en primer año recién empiezo y te quería preguntar si para llegar a ser un buen actor es necesario empezar a formarse de joven o uno puede empezar a estudiar actuación a cualquier edad y llegar a ser un buen actor y formarse hay una edad no no hay una edad hay una hay una decisión y después está la vida de cada cual yo entré al conservatorio que en ese momento se llamaba conservatorio nacional de arte dramático en el año 74 entre una época muy dura de estudios entramos 32 yo tenía 16 años pero muchos compañeros tenían 20 22 muy jóvenes 18 había algunos de 27 casi ninguno trabaja hoy y eran muy jóvenes y de todas naturalezas no yo no yo no creo yo creo que hay hay una cuestión biológica de supuesto tiempo pero no no para nada a mí me vas a tener que lo que pasa es que vos ya al hacer la pregunta estás poniéndote a tu enemigo delante porque inclusive cuando me dijiste tengo 39 años recién estoy en primer año ya me estás diciendo estás chequeando en mi cara ¿entendés? cuál va a ser mi reacción esperando que yo haga Dios te proteja hija suerte en la vida actoral y la verdad es que no lo pienso así no lo pienso así más te digo hoy por hoy estás buscando una actriz de 50 años y la tenés que buscar y yo digo ¿dónde están? ¿dónde están los actores de 60? ¿dónde están los actores de 70? ¿eh? 40 también estamos tomando anotate acá pichona entonces yo te diría obviamente hay algo social fuerte ¿no es así? pero vos me estás preguntando como estaba como el chiquitito miraba al otro esperando que el otro se ocupe de la respuesta y yo te diría toma vos tu decisión que la has tomado porque de hecho estás haciéndolo y hace tu experiencia y te quiero decir una cosa suponete que te quedan 40 años de vida ¿sabes todas las porquerías que puedes hacer en 40 años? ¿y las cosas buenas? es mucho tiempo mucho tiempo así que y después la cara de tu de tus familiares esas cosas dicen no ella está estudiando teatro ahora no con 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 cara de bueno siempre tuvo problemas pero está contenta está contenta yo tengo 58 años no entiendo la inhibición de la edad soy un guerrero en contra de eso pero es yo yo creo que quienes más se deprimen son la gente joven porque si ese es el futuro ya se deprimen a los 20 porque es decir ¿a dónde nos lleva el tren? y yo creo que es parte de nosotros la gente más grande también más adulta no caer en las trampas inclusive del lenguaje como por ejemplo no pareces es una ofensa es como suponer que una edad tiene un parecer en lugar de decir mira que hermosos 64 años el halago es no pareces no hay que luchar contra eso porque es como estamos cavándonos una fosa y te deprime deprime y no es así no es así yo justo si hay un problema que tengo es que me digo un día te va a llegar la moratoria de lo que vos no te enteraste porque digo yo no entiendo no entiendo si yo me miro al espejo todas esas cuestiones yo veo el paso todo lo que quiera pero la vitalidad de la creación el interés de la vida cansado deprimido envejecido las pelotas pero bueno es otra de las cuestiones con las cuales hay que ocuparse de que no invadan porque es muy fuerte y en la expresión también porque la gente que dice bueno si no te yo fui a casting de polca pero viste me dijeron que sí pero y se terminó mi expresión actoral a la espera que el palacio me llame ¿qué es eso? como dice Rodko tenés un beneficio que no tenés nada para perder y tenés una visión para ganar aquellos que han logrado entrar en algo de lo que se ocupan es de no perder eso y eso que en definitiva a veces no es nada entonces hay un beneficio en el no tener también que es la posibilidad de adquirir déjense de joder bueno gracias bueno gracias gracias bueno fueron muy amables muchas gracias 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 Gracias.